Música Mi nombre es Yomaira Pardo Lozano, vengo de la ciudad de Santa Marta, de la delegación diosesana de catequés. Soy catequista y hacemos formación de los niños para la primera comunión. Bueno, ¿cuál es su tarea, cuáles son las principales problemáticas para ejercer la misión? Bueno, dentro de nuestra problemática en la comunidad vemos y nos preocupa mucho que los niños reciben la formación para la preparación de la Eucaristía con firmación y se alejan mucho de la parte de la espiritualidad, de la iglesia, entonces nos preocupa demasiado y buscamos a los niños, les estamos dando formación constante, los invitamos, los reunimos, los llevamos a la misma Eucaristía y les vamos dando las explicaciones, paso, todo lo que es para que un sacerdote nos decía que si uno recibía catequesis de bautismo, primera comunión, confirmación, terminaban siendo catequistas. Entonces lo que se busca es eso, que se formen bien y que ellos puedan ser anunciadores luego de Jesús. Es decir, que esas serían las soluciones a esas mismas problemáticas, ¿no? Estudiamos, miramos cuáles son las falencias que hay porque el niño lo mueven los padres de familia, los hogares, entonces muchas veces nos desplazamos hacia los hogares de los niños para poder mirar las problemáticas que hay, que son muchas, puede ser el maltrato, los padres que trabajan, dejan a los niños mucho tiempo solos, entonces también vamos mirando para poder ir ubicando las soluciones y llevando, inclusive a través del niño, nosotros buscamos que los padres de familia se vayan acercando de una vez a esa misma misión.